El Señor Jesús nos dice, alégrense ese día, salten de gozo si los están persiguiendo incluso, porque su recompensa será grande en el cielo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los doce. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan, y los insulten y proscriban su nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. El Señor Jesús nos está enseñando a través de las bienaventuranzas y de los ayes, porque San Lucas habla de unas bienaventuranzas y también de unas definiciones que hace Jesús, que las llamamos ayes, donde él dice, hay de aquellos que buscan que todo mundo hable bien de ustedes. Si leemos este pasaje del capítulo 6 de San Lucas, encontramos que estamos llamados por el Señor Jesús a poner la confianza totalmente en Él, su familia y cada uno de nosotros. Por eso el Salmo 1 dice, Dichoso el que confía en el Señor. Y también lo dice Jeremías en el capítulo 17, que escuchamos en la primera lectura de este domingo, donde se nos dice, Feliz el que pone la confianza en el Señor, pero maldito, es decir, desdichado, aquel que pone la confianza en sí mismo. Y vayamos a una de las bienaventuranzas que corresponde a uno de los ayes. Jesús está diciendo, Estén felices, gocen, salten de alegría, cuando los estén persiguiendo, incluso cuando los odien por mi causa, por el reino, por el evangelio, estén felices, salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Ciertamente nosotros los seres humanos en nuestra psicología, generalmente buscamos que hablen bien de nosotros, que tengamos buena imagen ante los demás. Y lo importante no es tener buena imagen ante los demás, lo importante es tener una conciencia limpia en la presencia del Señor. No es que todo se valga para que hablen bien y para obtener los primeros puestos. El Señor dice, Hay de aquellos que buscan que todo mundo hable bien de ustedes. El Señor nos está enseñando algo que después San Agustín lo va a expresar de una manera muy clara y profunda. Dice San Agustín, Tú no eres más porque te alaben, ni menos porque te vituperen. Lo que eres, eres. Por lo tanto, dichosos ustedes, si hablan mal y los persiguen, sabiendo que tienen una conciencia tranquila, limpia, transparente, y que han puesto la confianza en el Señor. Que el Señor nos dé esa fortaleza, para que no busquemos el bien de apariencia, sino el bien en profundidad, que es la presencia cercana en el camino del Señor Jesús, y del Dios con nosotros, que nos muestra la ruta y que nos renueva y nos fortalece en el camino. Que el Señor bendiga a su familia, que el Señor bendiga a su conciencia, que es el lugar donde usted se encuentra y sigue verdaderamente al Maestro, que es el Señor Jesús. Que el Señor bendiga a su familia en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.